Conocí la fundación hace creo que tres años en San Sebastián en el festival y me pareció un proyecto muy muy interesante porque a mí considero que el problema del agua es uno de los problemas más graves y que se merece una solución importante fuerte y conjunta y que creo que todos podemos aportar nuestro nuestro granito de arena y si además es a través del cine algo que nos une algo que es de todos también me parece que es que eso es un enlace es un punto de encuentro muy muy interesante y por eso bueno y porque considero que es una gente muy 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 interesante muy valiosa por lo que está haciendo y por lo que les conozco y por eso estoy aquí yo creo que lo mejor para para acercarse a este proyecto para hacer algo realmente valioso yo creo que que considero que es que es bueno acercarse con con verdad hacer algo que divierta pero que también emocione y yo creo que que divierta en el sentido de que bueno de que nos guste hacerlo y que que sea algo que nos haga sentir bien aunque puede ser seguramente algo muy muy trágico o plasmar algo muy muy doloroso pero siempre que sea beneficioso hacer lo que sea agradable y que sea que parta también de la verdad y del sentimiento de comunicar y de demostrar algo que a nosotros no nos hace nos inquieta por dentro que tenemos algo y que nos importa he colaborado en puntualmente en cosas creo que que bueno si alguien puede llamar la atención a alguien para que bueno para despertar un poco su su curiosidad o su o que se haga preguntas o que pensar que bueno pues esto es es interesante bueno creo que que todo suma y entonces creo que es importante